Es que hay mucho más de lo que se ve, busca ver, ¿dónde qué es? Porque hay mucho más de lo que se ve, busca ver, ¿dónde qué es? Es que hay mucho más de lo que se ve, busca ver, ¿dónde qué es? Porque hay mucho más de lo que se ve, busca ver, ¿dónde qué es? Aquí dentro se siente, en cada rincón, una voz que no miente Le habla el corazón, la pura corriente, un fuego que voy, sintiendo el especho ardiente Creciendo hoy, así de nuevo volveré, así simplemente Seré, 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 seré Seré, seré Si yo no puedo Que me van a llevar lejos de aquí Hoy no veo que me va a llevar lejos de aquí Si hoy no puedo yo que me va a llevar lejos de aquí Pasa el vuelo que me va a llevar lejos de aquí Es que hay mucho más de lo que se ve Nunca veo dónde quedé porque hay mucho más de lo que se ve Nunca veo dónde quedé Cuando canto celebro todo lo que pasó Iba pasando muy dentro de este corazón No quiero nunca tener que esconder para no tener que pretender Así de nuevo brotaré, así simplemente Seré, 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 seré Hoy no veo que me va a llevar lejos de aquí Hoy no veo que me va a llevar lejos de aquí Si hoy no puedo yo que me va a llevar lejos de aquí Pasa el vuelo que me va a llevar lejos de aquí Pasa el vuelo que me va a llevar lejos de aquí Pasa el vuelo que me va a llevar lejos de aquí Pasa el vuelo que me va a llevar lejos de aquí Pasa el vuelo que me va a llevar lejos de aquí